El jefe de la Armada rusa designó al nuevo comandante de la flota del Báltico, Sergei Liplin, anteriormente jefe del Estado Mayor de esa agrupación naval. Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, fue presentado en la sede del Estado Mayor de la flota, ubicada en Kalingrado, enclave ruso a orillas del mar Báltico. Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, fue presentado en la sede del Estado Mayor de la flota por una cuestión de seguridad nacional. El comandante en jefe le entregó el estandarte de comandante de la flota del Báltico y les deseó el exitoso cumplimiento de sus responsabilidades en el nuevo cargo. Esto lo señaló Defensa, que publicó un video de la ceremonia de presentación de este nuevo comandante. Los ingenieros de combate del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia inspeccionaron más de 620 hectáreas de terreno abierto en la República Popular de Donetsk y detonaron alrededor de 15.000 minas terrestres. Las imágenes publicadas por EMERCOM muestran a los zarpadores detectando explosivos y desminando el área. Alrededor de 15.000 minas fueron desarticuladas. Estas imágenes permiten ver los operativos, muestran a los zarpadores detectando explosivos y desmanteniendo las minas. Recordemos que Moskul lanzó una ofensiva militar en Ucrania a finales del año 2022, después de reconocer la independencia de la RPD y la RPL, alegando que Kiev no había garantizado su estatus especial en virtud de los acuerdos de Minsk del año 2014 e instando a Ucrania a declararse oficialmente neutral y dar garantías de que nunca se uniría a la OTAN. Diplomáticos extranjeros se unieron al ministro del Interior ucraniano, Ilor Klimenko, en una visita al lugar de un ataque con misiles rusos a un hospital infantil en Kiev que fue bombardeado el día de ayer lunes. Entre ellos se encontraba la embajadora canadiense. Entre los diplomáticos que visitaron, observaron la escena del ataque donde los equipos estaban limpiando los escombros y desechos. Rusia bombardeó este hospital con un misil a plena luz del día ayer y lanzó misiles sobre otras ciudades de Ucrania, matando al menos a 36 civiles en la ola de ataques aéreos más letal de los últimos meses. Horas después de que un misil ruso impactara en el hospital infantil de Kiev, el lunes, otro ataque dañó la clínica de maternidad y fertilidad de la ciudad, matando al menos a 7 personas. Otras 3 personas resultaron heridas cuando Isida, el mayor centro de privado de salud femenina y de planificación familiar de Ucrania, fue alcanzado por escombros que allí cayeron. Repasamos ahora los más recientes partes oficiales de la guerra. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, emitió un comunicado en el que confirma que las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques con misiles de racimo contra instalaciones militares e industriales y bases de la Fuerza Aérea de Ucrania, utilizando armas de precisión de largo alcance. Pero negó las acusaciones ucranianas de ataques con misiles contra instalaciones civiles. La escalada llevó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para la mañana del martes a petición de Ecuador y Francia, con el apoyo de Eslovenia, el Reino Unido y Estados Unidos. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante las últimas 24 horas, las fuerzas destruyeron una variedad de equipos militares proporcionados por Estados Unidos, incluidos tanques Abrams, vehículos blindados o buses, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Himars, así como depósitos de municiones y estaciones de guerra electrónica pertenecientes a las fuerzas ucranianas. Además, las unidades de defensa aérea rusas afirmaron haber derribado 30 drones ucranianos y múltiples cohetes. Una persona murió y dos resultaron heridas luego de un presunto ataque con aviones no tripulados ucranianos en Belgorod. Esto, por lo menos, fue lo que dijo el alcalde de la ciudad rusa hace unas horas. En una publicación de Telegram de la madrugada de hoy martes, el alcalde de Belgorod, Valentín Demidov, publicó un video y fotografías de escombros y vidrios rotos esparcidos por el suelo en la ciudad que está cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso también dijo que tres drones fueron destruidos en la región de Belgorod, aunque no se pudo verificar de forma independiente estos informes rusos. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania. ¡Gracias!